¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, tardes, noches, auditorio de Universo Noticia, miércoles once de diciembre del dos mil diecinueve. Finalmente, finalmente se hizo justicia en el ejido de San Carlos tarde, pero después de cuatro años y casi seis meses, los ejidatarios de San Carlos obtienen nuevamente su ratificación de que son titulares de los derechos agrarios de veintiséis hectáreas de terreno en los campos de la antigua capilla de San Carlos, luego de que un empresario abusivo como es el caso de Wilfrido Tobar, bueno, pues intentó mediante algunas argucias apoderarse de esta cantidad de terreno que finalmente el día de hoy el Tribunal Unitario Agrario dio la razón a los comisariados, al comisario general de San Carlos. Vamos a correr video una vez, empieza a correr video, Pedro, y esto fue lo que hoy le dijo el comisario general de San Carlos, Gilberto Ávila Torres, a nuestro compañero Gabriel de ESA. Vamos con la información. Actualmente el director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Muy buenas tardes, ¿me puede asistir tu hombre de cargo, por favor? Gilberto Ávila Torres, presidente del comisario ejidal de San Carlos. Ok, este, señor ejidatario, ¿cuál fue el motivo por el cual tuvieron esta reunión el día de hoy? El día de hoy nos dimos cita en el Tribunal Unitario Agrario de Cuautla, donde nos notifican la sentencia del juicio que llevamos durante cuatro años en contra de la empresa Huat Construcciones. ¿Cuál fue? Relativa a un despojo que esta empresa pretendía hacer, afectando al ejido con 26 hectáreas que son del cerro de la Iglesia Vieja, dentro del polígono ejidal, de optación de 1929. ¿Los resultados de esto, cuáles fueron? Bueno, el tribunal reconoce en ese, en esa, en esa sentencia que las tierras que este señor se pretendía adueñar pertenecen al ejido de manera contundente y así resuelve. Hay algunas otras cuestiones que, bueno, tendríamos que hacer un análisis y una asamblea para que la asamblea determine si ahí termina el asunto o continuamos con un este juicio de carácter mercantil en virtud de que el señor durante un año estuvo sacando materiales y no los pagó, así como un adeudo, pues, por una extracción de cinco millones de metros cúbicos, que bueno, todavía hay otra instancia que se puede acudir, sin embargo, bueno, todavía tenemos que consultarlo con la asamblea de ejidatarios. Y es que esto de la extracción de cinco millones de metros cúbicos les significa ingresos elegido, ha elegido de San Carlos por noventa millones de pesos. Lo que llamó la atención fue la presencia de este empresario vinculado con la maña, Carlos Benítez, mejor conocido como Vilmar, bueno, pues ahí se hizo presente en la, en la camina de hoy, se le preguntó al comisario general si tenía, si el ejido de San Carlos tenía vínculos con empresarios mañosos y dice que no, que ellos están libres de todo pecado y que en todo caso, bueno, pues el regidor Carlos Sedano les auxilió ahí con algunas cuestiones de habilidad en Cuauhto y en su manifestación el día de hoy en la calle Gabriete Pepa, frente al tribunal auditorio agrario y que pues de ahí se hizo presente Carlos Benítez. Bueno, pues como usted sabe, pues ese empresario busca explotar minas y explotar a los ejidatarios, los intenta corromper y luego pues los exhibe en redes sociales. Bien, en otro orden de ideas, la asociación civil Grupo Juvenil Cuautla invita a la cena navideña organizada principalmente para personas de escasos recursos. Actualmente el director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Cuauhtla. Muy buenas tardes, ¿no puede asistir? Toma el cargo, por favor. Gilberto Avila Torres, presidente del comisario de Gidal de San Carlos. Así es, estamos organizando el proyecto Benacenar, que es una iniciativa de Grupo Juvenil Cuauhtla, donde estamos invitando a mil familias o a mil personas, perdón, en situaciones complicadas, que no puedan pagar una cena de Navidad o adultos mayores que estén solitos el día 24 de diciembre, estamos organizando esta cena el día 23, un día antes de Navidad, para brindar un poco de alegría, una buena cena, música, regalos y demás a estas familias. ¿Para cuántas personas va a ser esto? Son mil personas de las que están invitadas, tenemos cinco grupos musicales que nos van a apoyar, grupos locales, tenemos 180 voluntarios, que son los que van a servir la comida, que van a hacer parte del backstage, que van a estar en la cocina, tenemos 17 cocineros, que son los que se van a encargar de hacer todos los platillos, y vamos a servir pollo en salsa de champiñones, pasta, puré de papa, ponche, agua, refresco, y postres a cargo de una pastelería de aquí del centro. Bien, ya se tiene contemplado cómo puede llegar la gente, cómo puede asistir la gente. Sí. Bien, en otro orden de ideas, el presidente municipal desde Terra al Volcán, dijo que la paz social es el principal logro en este su primer año de administración. Pues mira, tenemos alrededor de 47 millones de obra, obra que siempre se ha hecho a consideración de la ciudadanía, pero considero que el principal logro es tener la confianza de la ciudadanía, el conservar la paz social, y sobre todo saber escuchar y saber resolver la problemática al interior de nuestro municipio. Sino que ese es el principal logro que hemos tenido como administración. En cuestión de educación, ¿se lograron hacer diferentes obras? Sí, mira, en todas las escuelas de educación básica y medio superior, con los comités de padres de familia, fuimos viendo las necesidades prioritarias y fueron atendidas, pues si no al 100, yo creo que al 50, 60%, ya que pues el recurso no es tanto, pero lo hemos sabido optimizar. ¿Qué instituciones pudieron ver beneficiadas con esto? Pues mira, desde el Kinder Benito Juárez, la secundaria Andrés Quintana Roo, en la comunidad de Tlaimilurpan, la primaria, la secundaria, el Kinder, el CBT-155, estas son algunas de las instituciones que fueron beneficiadas. En cuestión de camino. Bien, por otro lado, le digo a usted que hoy el medio hermano del gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues hay evidencias, pues, de que, pues sí, interviene la política interna del Estado sin tener ningún cargo como tal. Bueno, así lo consideró y lo reconoció hoy Antonio Villalobos, Adán, el presidente municipal de Cuernavaca, quien aceptó que tuvo la intermediación del hermano de Cuauhtémoc para este conflicto sobre la la inseguridad que se vive en Cuernavaca. El día de hoy el secretario general de gobierno, Pablo Ojeda, dijo que la mesa de coordinación para la construcción de la paz al municipio de Cuernavaca se acordó que haya un mando coordinado para la capital del Estado. El compromiso y la, el ofrecimiento que le hemos hecho por instrucciones del gobernador al presidente municipal es que tengamos una comunicación fluida y constante, no solamente en temas de seguridad, sino en cualquier otro que impacte la vida de los habitantes de Cuernavaca. En temas de desarrollo económico, en temas ambientales, en todos los temas que influyan en la agenda entre el municipio y el gobierno del Estado. Bien, en otro orden de vez, al acuerdo usted de Alberto Acapella Ibarra, el supersecretario de seguridad pública de Graco Ramírez Garrido Obreu, bueno, pues volvió a ser amenazado, el secretario de seguridad del Estado de Quintana Roo, un cuerpo descuartizado con una cartulina que contiene un mensaje de amenazas dirigido al secretario de seguridad pública, Jesús Alberto Acapella Ibarra, fue encontrado la madrugada de este martes en la región ciento siete. El macabro hallazgo fue reportado alrededor de la una de la mañana con doce minutos y de manera preliminar se indicó que las partes humanas estaban esparcidas en la orilla en un área de maleza a un costado de la banqueta en el boulevard Arrecifes, a unos doscientos metros de la entrada al fraccionamiento Urbi Villas. En la parte de la región abdominal, los peritos de la Fiscalía General del Estado notaron un corte con puntos de suturo y aparentemente en el interior se encontró la cabeza que corresponde al cuerpo. De hecho, las bicis estaban aparte dentro de una bolsa, imagínese usted, en la cartulina que fue dejada junto a las partes humanas de manera preliminar se indicó que estaba escrito el siguiente mensaje. Saludos Capella, este es el último aviso que se te da, secuestrador y extorsionador torcido. Ciudadanía de Quintana Roo, Capella es el único responsable de todos los acontecimientos y muertes que han pasado. Deja de hacerte tontejo Capella y regrésate a Cuernavaca a seguir secuestrando y extorsionando. Último aviso, es lo que se leía en este mensaje dirigido por el crimen organizado al jefe de seguridad pública del Estado de Quintana Roo. En otro orden de ideas, dieron de baja a tres elementos de la Policía Municipal de Tetera del Volcán, ya que después de que se dio a conocer un video en redes sociales, en donde esos tres servidores públicos con uniformes y armas de cargo, estaban acompañados de mujeres en estados de debilidad, por lo que el caso fue atordado a la dirección de asuntos internos. El alcalde de Tetera del Volcán, Israel González Pérez, hizo un exhorto a la población para denunciar las anomalías que se precaten en la admisión pública y tener la confianza de que su gobierno es cercano y de puertas abiertas a la ciudadanía. Bien, y bueno, pues se acuerda usted de este cuadro de Zapata, de este polémico artista. Bueno, pues hoy López Obrador se refirió a él y dice que no puede haber censura. El presidente calificó hoy de homenaje la obra expuesta del Museo de Bellas Artes que representa al revolucionario Emiliano Zapata, desnudo, en tacones y a bordo de un caballo con su pene erecto que ha desatado una polémica opófoba en el país. El gran líder Emiliano Zapata le dedicamos este año con todos los homenajes, eso mismo, en referencia al cuadro, es un homenaje al general Zapata en el marco de las libertades que existen y se deben garantizar, opinó el mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Hace el cuestionado si dicha representación del cabrillo le incomoda a López Obrador, un firme defensor delegado Zapata aseguró que no se incomoda por esta obra. ¿Y usted qué opina? Usted como morelense, como ayalense, como incluso como descendiente de Zapata, hay algunos que van a demandar, demandar al artista este cuadro, ¿no? Dice López Obrador que hay libertad, ¿no? Imagínese un cuadro similar, exactamente en las mismas dimensiones de López Obrador. ¿Qué opinaríamos? O si el presidente López Obrador estaría en las mismas condiciones de decir, bueno, pues es que hay libertad de expresión, ¿no? Sería interesante que algún artista pintara a un López Obrador arriba de un caballo, que él no usa caballo, pero bueno, sería interesante saber qué reacción, qué reacción podría lograr. Bien, el presidente, el expresidente de México, ah, no, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en conferencia de prensa que su gobierno no será cómplice de nadie, a referencia a la atención del exfuncionario Gerardo García Luna, pero dijo que no hay que adelantar juicios sobre la implicación del exmandatario Felipe Calderón. Como usted sabe, Calderón se ha vuelto el principal opositor de la cuarta transformación. López Obrador dijo, lo que ya se sabe es bastante fuerte, en el mismo juzgado que ha tratado lo de Guzmán Loera, no es algo que haya surgido desde último momento, ya llevaba tiempo esta investigación, no hay que adelantar juicios si está implicado Felipe Calderón, pero no lo defendemos porque seremos cómplices de corrupción, señaló el mandatario mexicano. Y bueno, pues habrá que ver primero, pues, hasta dónde llegan estas aseveraciones, porque ya ve que luego el gobierno de Donald Trump, pues, utilizan, pues, como moneda de cambio, pues, estos secuestros o estas detenciones, perdón, y luego los vuelven testigos protegidos, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Respecto a esto, pues, el Felipe, el presidente Felipe Calderón también se pronunció, se dijo sorprendido, y dijo que desconocía por completo los hechos que se le imputan a García Luna. Felipe Calderón se mostró sorprendido este martes sobre la detención de general García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública durante la administración, y señaló que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Calderón dijo que espera que se le realice un juicio justo en el que, si se demostrara su culpabilidad, se aplique todo el peso de la ley, indicó en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Y bien, pues, el día de hoy estallaron dos transformadores en la sede legislativa del Estado de Morelos, lo que ocurrió a las once de la mañana con quince minutos, arribaron bomberos de Cuernavaca a la sede legislativa, y bueno, pues, atendieron el desperfecto. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Bien, y bueno, pues, en otro orden de ideas, le informo a usted que el Colegio de Ingenieros Agrónomos dará asistencia técnica a campesinos, esto gracias a un convenio asignado por el diputado José Luis Galindo Cortés, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, el Congreso del Estado, y, pues, la Asociación de Agrónomos del Estado Morelos, que encabeza el ingeniero José Mendoza Guzmán. Esto permitirá dar a los productores agropecuarios asistencia técnica en materia de comercialización, en productividad e inocuidad alimentaria. Bueno, y bueno, pues, estamos en víspera del 12 de diciembre, pues, un día grande para los mexicanos, no solamente para mexicanos, hay gente que, pues, muy devota de la Virgen de Guadalupe, sabe dónde, en Japón, y también en las islas australes. Es raro, pues, pero este signo universal de la mexicanidad puede estar presente en varios países que a veces uno ni siquiera advierte, ¿no? Y bueno, pues, aquí en México mañana, bueno, desde hoy ya es día grande y, bueno, pues, ya las mañanitas y las prevenciones por todos lados están a todo lo que dan y, bueno, pues, esperamos que no haya más accidentes como suelen ocurrir durante esos días con decenas de peregrinos, miles de peregrinos por distintas partes de la república. Bueno, pues, hasta aquí la información de este miércoles 11 de diciembre. Yo soy Luis Pablo Carrillo Manjarres, en los controles don Pedro Bar, Pedro Rodríguez, Pedro Rodríguez, gracias, buenas noches, pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.